El cielo nublado y la neblina reportada en la escena del accidente de helicóptero en el que murió la ex superestrella de la NBA, Kobe Bryant, su hija Yana y otras siete personas, será el foco principal de los expertos que investigan la tragedia del pasado fin de semana. Era un helicóptero Sikorsky S-76, propiedad de Bryant, el que se estrelló contra una empinada ladera el domingo a las afueras de la ciudad de Calabazas, California, a unos 65 kilómetros al noroeste del centro de Los Ángeles. Entre los factores a indagar se encuentran las condiciones climáticas, dado que los pronosticadores informaron nubes bajas y visibilidad limitada en las cercanías al momento del accidente. Además, varios testigos hablaron de una espesa niebla en la zona en que cayó el helicóptero.